Mire, después de que el Papa Francisco suprimió el secreto pontificio sobre pederastas eclesiásticos en México, los Legionarios de Cristo hicieron público su informe sobre los abusos sexuales contra menores de edad. El sacerdote mexicano Marcial Maciel de Goyado, fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo, abusó sexualmente de 60 menores de edad, reveló la influyente congregación al presentar la radiografía ocho décadas para erradicar el abuso. La Legión de Cristo publicó su informe sobre los abusos sexuales a menores en su seno, principalmente por su fundador, el sacerdote Marcial Maciel, tres días después de que el Papa Francisco ordenó suprimir el secreto pontificio sobre los pederastas eclesiásticos. Desde 1941, año de la fundación de la Legión, hasta la actualidad, 175 menores fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por 33 sacerdotes de la congregación. Este número incluye al menos 60 menores abusados por Marcial Maciel de los 33 sacerdotes que se han contabilizado como acosadores sexuales, seis han fallecido, ocho dejaron el sacerdocio y 18 siguen en la congregación, pero apartados del trato pastoral con menores, cuatro con restricciones a oficiar misa y 14 obligados a no ejercer el ministerio sacerdotal público. Entre los sacerdotes que cometieron abuso sexual, a su vez, 14 habrían sido víctimas de un abuso dentro de la congregación. Maciel de Goyado, quien murió en 2008, fue señalado por jesuitas por cometer abusos desde 1943. Junto a su informe, los Legionarios de Cristo publicaron un nuevo sitio web llamado Cero Abusos, con el cual aseguran que se comprometen a abordar las causas y consecuencias del fenómeno del abuso sexual de menores en su pasado, informó para Imagen, Héctor Figueroa.